De fisiología, ¿cuántos eran aspirantes ustedes? El primer día sí, para la reunión éramos mucho, éramos 35. Para tu poder aspirar a fisiología, los requisitos era haber cursado fisiología 1, haber cursado o estar cursando fisiología 2 y bioquímica 1 y bioquímica 2, había muchas personas que no cumplían con los requisitos, así que fue realmente descalificado automáticamente. Con respecto a eso de los requisitos de fisiología y de anatomía, vamos a tener acá a Julio y a Mario para que ellos dos les puedan hablar sobre eso, de las diferentes características, los requisitos para poder entrar a los que quieran ser monitores, ese va a ser un video exclusivo para las personas que quieran aspirar a monitores, ya que en el canal tenemos muchas personas preguntando, yo quiero ser monitor de anatomía, ¿qué tengo que hacer?, quiero ser monitor de fisio, ¿qué debo de hacer?, para eso vamos a hacer un video exclusivo para ellos. Con respecto a la parte de los concursos ya, cuando entraron a fisiológica, el primer día tema, ¿cuál fue la experiencia tuya en el taller?, el taller es un proceso, ¿pensaste tú que era lo de biología, aquello que te van a preguntar?, realmente, o tú pensabas que tú sabías mucho, yo sé mucho de fisiología, yo pensaba eso, yo pensaba yo sé mucho de fisiología, menos a tuya, esa es la palabra que uno utiliza para cuando uno sabe todo y nadie te puede preguntar algo que tú no sabes, el primer tema cuando te pararon, ¿cuál fue?, el primer tema fue la clasificación de la vida, la clasificación de la vida, y pararon muchos que no sabían, ¿qué es eso?, ¿cómo se clasifica la vida?, luego que clasificamos la vida, la división del organismo, células, tejidos, órganos, sistemas, aparatos, todo, 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 todo. ¿Y no te agarraban y te escribían y llevan las preguntas, estoy hablando de ellos? No, era el primer, sí, exactamente, entonces te enviaban a la pizarra y de lo primero que te decían, está escribiendo feo, está escribiendo mal, organizaste un chismaje, entonces eran 10 monitores de fisiología y uno atrás de otro preguntando, está usando un boletilla, exactamente, no, no, no puedo decir lo que es, porque hay muchos que utilizan esa palabra, no, no, lo que es, no, eso no es confiable, exactamente, esa moletilla es la que más se utiliza. Señores, eso es una formación como si fuera militar, para usted ahí trae una milicia, ahí usted tiene que evaluarse todo, ¿usted quiere ser que docente? Docente, si. Evalúa todo y de verdad, la experiencia de ahí, la formación que te da, te ayuda para muchas cosas, y así tú quieres ser profesor en un futuro, te puede ayudar bastante, inclusive para la residencia médica, claro que sí, esto es una formación desde lo básico, principalmente yo, yo tenía una labura porque yo era muy malo en la escuela y en la secundaria, la primera era secundaria, ahí tuviste que aplicarte obligado, aquí tuve que aplicar, tuve que aprender caligrafía, tuve que aprender ortografía, todo para poder escribir la pizarra, que yo escribía feo en cuadernos, pero en la pizarra no, yo tengo que escribir lo más lindo y organizado posible, ahí fue que realmente yo, fue una de las mejores decisiones que yo tuve en mi vida desde el monitor. Tu daba clases alguna vez? No, realmente nunca, nunca, nunca. Yo ni pensé, bueno, pero yo no pensaba venir a la universidad y menos pensaba a la clase. Entonces señores, miren si ustedes van viendo la historia de mal estudiante, pelotero, estudiante de medicina, ahora de que auxilia al docente, todo eso fue de manera espontánea. Sí, realmente, pero la clave, usted sabe cuál es la clave? Que yo siempre, en todo lo que hacía, bueno, excepto en la escuela cuando estaba en primaria y secundaria, luego cuando yo practicaba béisbol, es una competencia. Es una competencia. En medicina también es una competencia de todos. En fisiológico, por ejemplo. Es toda una competencia. Pero donde yo aprendí que la vida de una competencia era practicar béisbol. Porque él lanzaba la pelota más duro. Ese era el número uno. Ese tenía más probabilidad. Exacto. Y todos los entrenadores con él. Mira que, mira agua, mira que uno clavo nuevo, mira todo. Y eso hacía que yo me despertaba más temprano. En vez de correr dos kilómetros, corría diez kilómetros. Porque yo quería ser número uno. Y era más alta la probabilidad de usted firmar. Ya después que tenía los 17, 18, 19, 20, que tenía ese concepto ya adquirido en mi personalidad. Tú fuiste creando la disciplina. Exactamente. Tenía disciplina en la universidad. Entonces, todo lo que yo hacía era para mí una competencia, no con los demás. Ahora una competencia conmigo mismo. Entonces, siempre trataba de dar lo mejor de mí. Siempre. Yo decía, yo puedo dar más de ahí. Tú decías, ya que yo estoy en medicina, no pude llegar a la pelota, pero por lo menos yo quiero ser un buen médico. Exactamente. Y quiero terminar en el tiempo establecido. Exactamente. Y siempre traté de dar lo mejor de mí. Siempre lo mejor de mí. Siempre. Si veía que usted me atribuía en una clase, yo decía, bueno, me atribuía en esta clase, pero en la próxima noche. En la clase, hermano. Iba, pasaba el día entero en la biblioteca. Leyendo. ¿Tú te acuerdas de Ángel también? Sí. Profesor, una pregunta. No, le decía profesor, doctor. Reynoso. Doctor, profesor, ahora y al final reynoso. Una pregunta. Realmente, realmente. Con relación a esas del aspirantado, ¿tú crees que te ayudó bastante? Y con relación ya a la monitoría, que tú has dado clases a otros colegas que están al mismo nivel tuyo. Por ejemplo, a Eddy, no sé si tú le diste clases mismo a Eddy. Sí. Le di clases a varias personas que... Que son de mi promoción. Que son de mi promoción y que tomamos clases juntos. Mi primera clase, que fue fisiología 2 en laboratorio, todos eran compañeros miembros. De la misma promoción. Todos. Y yo me sentí... Entramos todos y pensábamos que... No, yo estaba nervioso, sí. No, porque tú te das cuenta. Y mira, Furan no te da demasiado tema. Ese es seguro. Como lees mucho. Yo creo que... Había una muchacha que ella estaba aspirando a bioquímica. Que... Indira. Indira se llama. Julio la conoce, Indira. Que me la encontré en el colegio médico. Y ella, esa muchacha era así. ¡Oh! ¡Puritor! ¡Puritor! Porque que éramos... Pro temporales. Yo te quería estudiar. ¡No! Siempre, en todas las clases. Y... 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 Cod Booca. Dejar... Y... 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 Y.... Fonductor. es prueba oral y fue difícil porque ella sabía todas esas carcadas metabólicas los carbohidratos y tú pensando que quisiera yo estar en la posición de ella y que te pareció ahí la experiencia después cuando tú llegas a un aula que te ve realmente no te ha tocado tomate que clase con un compañero tuyo sí 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 me ha tocado muchas veces me ha tocado que estará ahí tu paciente principalmente los primeros que me saludan y los primeros que hacen hubo una y farmacoterapia en farmacoterapia que es farmacología a dosis el monitor estaba haciendo preguntas yo respondía y él hizo una pregunta y yo salía afuera y volví y regresé y me senté yo no sabía qué preguntas habían hecho y se dice pero Mario cuando yo entré ahí mismo Mario sabe cómo así que él sabe si él sabe porque era el monitor y la mayoría de personas que estaban ahí saben que yo soy monitor pero nosotros por ética no le decimos eso a los profesores señores eso por lo general siempre aparece por ejemplo en neumopatia yo tuve esta experiencia neumopatología con la cuna vamos a enseñar el nombre porque esa fue la materia que me marcó en el pre y con una de esas que tú te quemes o que te repruebes ya tú sabes que tú no vas para internar en el próximo no exactamente en toleta en A está con 60 rayantes ah mira yo que la A tenemos 70 ahí con la conja de neumopatía yo estaba en el laboratorio y teorías con ella laboratorio 21 70 teorías que pasa en una talla explicando y preguntando saben alguno de ustedes cómo se llaman las células de la plébora y yo soy la mesoteliaria doctora tú eres monitor verdad y yo por esa pregunta y salto una él es monitor de anatomía ah tiene anatomía ah pues ven vamos a hablar de las segmentaciones bronquiales tú sabes esto más que yo me metió al medio ahí empecé yo a sacar de abajo de las segmentaciones bronquiales dice ella después la profesora ve que tú sabes más que yo de este tema vamos a hablar de espinometría espinometría vamos a hablar de esto ven acá tú quieras monitor ay 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 ya tú sabes el laboratorio 21 y la teoría 70 ah pero pasaste bien pero la mayoría había mucho que se quemó el abismo que me chivatió que dijo se quemó 65 para extraordinario no realmente un 70 con la conja le es un 100 pero yo estaba asustado porque el único 70 que yo tengo yo nada más tengo dos 70 en mi cárcel que fue matemática básica señores a materia esa profesora yo no sé definir qué intenso pero esa profesora para mí entonces nada señor la experiencia muy bonita estudiar y de verdad demostrarle a los otros que ustedes saben también en otra materia me querían tirar el medio no en la otra materia fue en psiquiatría contra bus en psiquiatría contra bus eso fue un verano la clase era de 8 de la mañana a 12 del día el verano se agarra y se duplica todo si todo es cielo por toda hora de clase son dos días cuatro entonces le daban hay cuatro horas pisadas de que no esta materia vamos a darle un solo día cuatro horas esa era la opción entonces qué pasa en una trabús agarra y pregunta aporte que ninguno de ustedes sabe dónde nació la psiquiatría y yo en españa en españa doctor después preguntó otra cosita y aporte que ninguno de ustedes sabe cuál es la arteria que tiene el cono medular agarré metido para la tira radicular mayor de aquí hay desonerado jajaja si eso agarró y me puso de que desonerado después al final adivinan qué y me quería dar un examen y que no llename ese examen yo le voy a poner el nombre por si acaso y arriba le voy a poner atento a mi exonerado porque yo ni mañana de eso porque sabes que la primera pregunta yo leí tal cosa de la parte del DCM 4 en ese entonces ahora va por 5 y era una pregunta de esquizofrenia la esquizofrenia y yo no voy a llenar ese examen doctor mire usted me dijo a mí que yo estaba desonerado con todos los puntos que pasó ahí porque se me está donde estaba y que no no te preocupes llena la pregunta que por lo menos yo sé que ya está desonerado no lo voy a llenar porque si la llena después me va a decir usted cogió ese examen agarró en el laboratorio que estaba con él también que tuve que ya el 28 psiquiátrico entonces ahí agarra y me pone un 29 en el laboratorio yo tenía un 100 tú tienes un 100 conmigo desde ahora pero tú tienes que venir siempre a la clase yo no hay problema doctor yo venía a la clase le ayudaba montaba los equipos el data show y la vaina la computadora me ayudaba la ayudaba y me quedaba ahí la clase completa y participaba y eso pero me leía siempre el tema porque si acaso me preguntaba tú que eres desonerado y venía me preguntaba mira te la voy a quitar la exoneración porque no respondiste eso entonces yo agarraba y me estudiaba el tema siempre cada vez que tocaba por si acaso porque los otros compañeros y tú estás seguro que tú estás desonerado con ese profesor entonces después ya sabes que la experiencia ahí se gana y nada muy bello es con relación ya a la parte de la especialidad que tú quieres realizar te llama la atención te llama la atención cuál cuando ven a ver es quirúrgico todo es neurocirugía la primera y en el lugar si realmente no las otras dos son son medicinas entero nefrología y gastroenterología nefrología porque realmente en fisiología el órgano que más me gusta y he tomado tres materias con un nefrólogo rigoberto con rigoberto yo tomé también nefrología con el farmacología 1 o farmacología 2 y nefrología ya somos atapar ustedes deben de conocer a rigoberto señores muchos le dicen que es intenso pero de verdad es un profesor excelente es excelente ese te enseña lo que tiene que saber es intenso sí pero es excelente realmente y me gusta mucho la neurocirugía realmente me encanta nada esperemos en dios que todo salga bien y qué consejo tú me lo darías a esa gente que quieren estudiar medicina que no pueden estudiarlo porque vienen de un barrio que no tiene los recursos suficientes como el caso tuyo que es un caso de superación en este caso para la comunidad tuya realmente uno la vida una sola y uno debe luchar por lo que uno quiere y luchar por su sueño realmente el proceso difícil pero el éxito no está en usted alcanzar lo que usted se propone sino en dar lo mejor de usted en el proceso y eso es lo que le queda independientemente que usted quiera estudiar medicina que quiera ser veterinario lo que sea usted lo intenta y da lo mejor de usted uno nunca sabe donde va a llegar ese es mi consejo que le tienen palabras mario muchísimas gracias por estar por acá con nosotros gracias a ustedes recuerda que vamos a hacer el vídeo con julio donde julio va a estar respondiendo algunas preguntas que mario quizá le puede hacer de anatomía y julio preguntas de fisiología fuerte para ir haciendo una dinámica distinta así que señores suscríbase a este canal activa la campanita para que lleguen notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo esto es conociendo los médicos adiós